¿Qué son las claves esenciales para un emprendedor? Desde el punto de vista financiero, las claves esenciales para un emprendedor se basan en el control del presupuesto. Es muy importante tener en cuenta la tesorería, no infravalorar gastos, tampoco sobrevalorar ingresos. Es necesario conocer el mercado. Al final, la evaluación de la situación económico-financiera depende mucho del estudio de mercado y del conocimiento del producto, de la tecnología que tenga el emprendedor.